¡Vamos, guapos! ¡Olé! ¡Vamos en esa palma! La luna se está peinando en los espejos del río Y un toro la está mirando entre la jara escondido Cuando llegue el alegre mañana y la luna se escapa del río El torito se mete en el agua enviéndola a ver que se ha ido Ese toro enamorado de la luna que abandona por las noches la maná Y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero al mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y luceros lo bañan de plata Y el torito que es drabio y de casta valiente Amánico de colores parecen sus patas Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y luceros lo bañan de plata Y el torito que es drabio y de casta valiente Amánico de colores parecen sus patas 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 Amánico de colores parecen sus patas